Bienvenido a mi gente, les habla Ronald y estoy aquí junto con Gaby, acabamos de ver el direct del 1 de noviembre de 2018 que estaba dedicado única y exclusivamente a Super Smash Bros. 40 minutos de puro destilado hype 40 freaking minutes Dios mío, es como que esa hermosura y empezó, empezó el direct enseñándonos personajes nuevos, dos personajes nuevos con un realmente bien hecho cutscene ahí, de que se ve súper bonito el direct empieza en un ring de pelea donde está Little Mac peleando y tirando puños a todo lo que da, motivado, confiado y de repente, ups, a un líder de un puño un puño izquierdo ahí en el chino puf, y la cámara se aleja, y quien más que puede ser Ken Ok, esto es algo que a mí me emocionó mucho porque a mí me gusta Ken más que Ryu, mucho más me gusta su estilo, me gusta su moveset, me gusta todo acerca de Ken para mí es mejor y de verdad que estoy súper contento que lo hayan puesto aquí y la manera como lo introdujeron en un ring de pelea peleando con Little Mac que hace sentido perfecto Sí, este, que en verdad no fue tanta sorpresa bueno, fue sorpresa, pero no tanta sorpresa porque como técnicamente liquearon a o sea, como tal, a Ken creo que un mes atrás creo que un debug mode del juego alguien le tiró ahí una convención de Smash y pues le tiraron la foto a Ken haciendo su pose junto con, creo que era Pichu y Pac-Man y ahora lo tenemos Sí, de verdad se he pompeado pompeado pero el otro Pokémon que trajeron otro personaje el otro personaje perdóname, fue un Pokémon de Generation 7 la tercera etapa de el Firestarter Incineroar este que es básicamente el luchador es básicamente un luchador y me da gracia que si tú te fijas es un estilo de lucha americano este no es lucha libre no es lucha libre este mexicana o puertorriqueña es este wrestling de que como Estados Unidos este bastante bastante cool me gustó de verdad el movimiento que vaya wey este Incineroar le mandó para la porra a Little Mac para la pantalla ah wey no no eso fue freaking Ken fue que no pobre él murió Little Mac murió con el y de ese electrocutor cayó no eso fue eso fue una pescosa de las buenas pero este luego de que este verdad porque tenemos que ir avanzando un poquitito eh anunciaron también después de los personajes los Amiibos y Gaby este explícame acerca de los Amiibos por favor nada este todavía los Amiibos siguen en producción van a salir los próximos Amiibos de los nuevos personajes de Inkling este Ridley y Wolf que van a estar disponibles en el mismo día que sale el juego el mismo 7 de diciembre este y adicional a eso durante febrero del año que viene también va a salir el de King K. Roo y los Ice Climbers este y adicional de Isabel Pichu Ken Young Link que van a estar en cuando no sabes que están disponibles pero es para el año que viene 2019 sí 19 yo no sé los días que viene 2019 yes y la sorpresita también que vamos a hablar de este personaje también era el mismo de Piranha The Plant que sale en febrero 15 Dios mío eso ok eso fue un wildcard que tiró que tiró Sakura y ahí a lo último pero él dijo lo que vimos en pantalla no es final porque él dijo ah este personaje no está terminado todavía estamos tweaking pero todavía falta trabajito todavía sí porque trabajando fuerte está Sakura con su sí pero por lo poquito lo poquito que se vio de Piranha Plant este se veía que estaba como con un poquito OP ese reach yo no sé si eso era un front smash o algo así porque eso pero entonces es un homing forward smash es lo que me estás diciendo o sea porque él sale a un ángulo y persigue básicamente a la persona hay que Sakura please nerf o bajar el reach por lo menos un poco a pesar que el reach este Simon Bellman él tiene un reach también bastante larguito con el whip de él sí pero el pero el Simon no tiene mucho knockback y el el Piranha Plant tiene un knockback bastante heavy pero eso es cierto pero lo que si Sakura dijo es que Petey Piranha no va a estar en el base es el primer DLC character which va a estar va a ser free limit time como tal va a estar gratis para la gente que compra el juego desde el primer día que sale del juego hasta creo que febrero del año que viene va a estar lo payable gratis cuando lo compra físico digital si lo registra o si lo compra digital te va a llegar un email con un código después de eso de esa fecha puede ser que va a estar disponible pero no sé si 599 porque no sé si eso va a ser parte del pack simplemente puede estar más barato puede estar 299 el personaje solito si si llega con pack estaría mucho mejor que tendrá su propio stage o algo por eso es que digo 599 porque él anunció packs como tal que es un personaje de DLC un stage de DLC y música de DLC o sea que estamos hablando de que vamos a acuérdate que antes que llegue a los DLC acuérdate que ahora mismo Piranha es aparte de eso no va a ser parte del Fighter Pass que mencionaron en el direct va a ser un personaje aparte no va a tener nada simplemente del personaje y ellos dijeron técnicamente vamos a tener en el futuro 6 personajes nuevos el sexto 6 personajes nuevos pero 5 son del Fighter Pass y el sexto es gratis aparte eso es algo que también hay que decirlo rapidito Sakurai dijo que tú puedes comprar personajes individuales un mini paquetito que es un personaje un stage y una canción por alrededor de $5.99 o puedes comprar un paquete grande de 5 que son 5 personajes 5 stages y 5 canciones por $24.99 que supone que dure el año completo de que salen creo que de febrero de 2019 hasta el febrero de 2020 vamos a estar un año bastante busy con Smash y de verdad que es bastante emocionante bueno backing un poquito más para atrás sobre los personajes hermano mía este que cuán triste no sé si estuviste triste o emocionado no sé sobre el review de los characters porque yo sé que recientemente en la semana pasada hubo Mr. Grinch hizo un leak este y pues mucha gente pasa que está triste and he was wrong mucha gente estaba triste porque yo sé que yo personalmente quería Banshee & Kazooie yo también yo quería ello como tal anyway regresando a los temas que tampoco quiero estar aquí que quiero que estemos mucho rato el online Sakurai habló del online y dijo algo bien curioso ya no vamos a tener for glory o vamos a tener for fun ahora al principio este tú escoges los features que tú quieres antes de entrar en el online tú decides yo quiero un time match stock match o stamina match entonces decides cuánto tiempo o cuántos stocks tú quieres jugar y después escoges la forma de los stages si tú quieres que el stage sea este si tú quieres que el stage sea omega si tú quieres que el stage sea este final destination todo eso Battlefield también o Battlefield gracias era el que se me quedaba este tú escoges todos esos settings y después le das search online y es lo que hace es que te busca todo este toda la gente que tenga settings similares a los tuyos y más importante que estén en tu misma región el juego va a darle prioridad a los que están en tu propia región para garantizar la mejor conexión posible tratar de eliminar lag ah es interesante que ahora pueda like como es categorizar a las personas si tú quieres es más preferente para las cosas que a ti te gusta uno tiene que estar como que ah nadie quiere jugar que se haya un modo pero a mí me gusta pero ahora puedo ser más más focus en el modo que tú quieres que se haya un modo todo eso lo que pone y más para mí para la gente de los pro players también que ahora no tiene que estar como que ah quiero jugar 1v1 serio pero no quiero unirme con gente noobies en esta manera otra cosa perdóname que me acabo de acordar ahora mismo creo que sé de lo que vas a hablar sobre espectador ahora eso no era lo que estaba pensando cuando yo termine te toca a ti te dice lo que tú creías que te iba a decir ahora tenemos la habilidad aparentemente de espectador live mientras están sucediendo los matches y de la manera que funciona es que mientras tú estás este te presentan un ring de pelea con la la rampa para entrar al ring de pelea ¿verdad? y dentro del ring están los chips de las dos personas que están jugando entonces tú puedes poner tu chip en en el en la rampa para jugar después inmediatamente después de ellos o puedes ponerlo en los bleachers para poder spectate la pelea so tú puedes entrar a un room y simplemente poner tu chip en el en los bleachers y espérala ahí hasta que te dé la gana de jugar o si no quieres jugar y simplemente quieres mirar puedes hacerlo de esa manera yo creo que eso va a ser una muy buena herramienta en los torneos este para no tener que hacer como que mucho splicing y nada de eso simplemente como que pongo el chip mío allí y estoy viendo a la a las personas jugar hay un detalle que dijeron para el multiplayer así en online eran dos detalles eran el los tags de los personajes de los players de que cuando tú peleas con ellos tú les quitas o tú adquieres su tag como que jugué con ellos y si tú sigues jugando online y con las mismas personas tú vas a ver que estas personas ya yo jugué que se yo 40 veces y gané 40 veces con ellos eso puede ser yo contra ti este y para lo otro era es que parte de los pro players creo que se vio así este que creo que algo que splatoon tiene en una way es para se llama el gsp es un ranking system nuevo de ello pero parece que hay un hay un mode también que tú tienes que llegar a un cierto punto en términos de ranking o de la cantidad de puntos y es como un nuevo matchmaking para la gente de high ranking si exacto la idea es que tú estás jugando y dependiendo de que tan bien tú juegues y que tan bueno tú seas en el juego elite smash es el nombre elite exacto pues después que tú llegas a cierto nivel pues se abre eso y tú puedes entrar y a jugar gente que están a tu nivel y de nuevo sakurai este tomando lecciones de lo anterior habló y dijo mira este ahora vamos este trata de no hacer de no jugar mal o sea por ejemplo tú estás haciendo mucho self-destruct matándote tú mismo porque estás chabando que eso pasa mucho en los juegos anteriores que la gente ah estoy parando contra un cierto personaje ah voy a suicidar ya no bayoneta este so mucha gente hacía eso y si tú haces eso mucho te banean y este y eso pues es como que tratando de mejorar el online para el quality para no es que te banean es como que te da un penalty imagino que un cierto tiempo no puedes jugar por eso te banean te banean por un tiempo a ver qué más tengo aquí no trophies lamento informarle a todos ustedes que les gusta los collectibles en los juegos me temo que en este caso no hay trophies sakurai dijo que simplemente era demasiado difícil hacerlo y lo entiendo perfectamente y lo tenían pensado en hacerlo porque si es así como que oh esto es demasiado yo no creo que que podamos hacerlo porque ten en mente que tú tienes este los trophies de todos los personajes que ya estamos por cuántos setenta y pico personajes ya por ahí ya setenta y pico casi setenta y tres son más pero va a ser que el pokemon channel están contando como uno eso dijeron en el directo pues setenta y cinco personajes más el piranha más los cinco que vienen más los cinco del otro año o sea va a ser ochenta y pico pero hasta ahora setenta y pico son del main game ok esta es la parte como que yo creo que vamos a tomarnos un chispito de calma aquí para hablar de esto sakurai siendo sakurai este decidió que no simplemente va a poner como que vamos a quitar los trophies y te vamos a poner spirits ahora hay una razón por la que ahora hay spirits y lo convirtió en un story mode o no voy a decir un story mode porque en realidad no tenemos es un adventure mode es un adventure mode esa es la mejor explicación es un adventure mode y el cinemático este donde empieza él nos enseñó el intro cinematic de spirit mode o en este caso world of life que ese es el nombre oficial world of light como el otro nombre que lo consideran es smash infinity war el cinemático empieza que están todos los personajes de smash everybody's here todos están en una en un hill en un cliff mejor dicho mirando hacia el océano a una bola de luz con ala que por cierto ese era como un throwback no se si era un throwback de melee o era de del wii u que creo que todos estaban como que en un cliff todo alineado todo junto y la cámara panning bien rápido en un cliff en un cliff yo lo reconocí de super smash brothers melee en super smash brothers melee cuando está si no me equivoco chic en el intro cinematic creo que es chic que está tocando el alba y está en un cliff bien precipitoso para abajo ese es el cliff y también creo que fue en brawl super smash brothers brawl también salió el cliff que están todos los personajes alineados es el mismo cliff they like to hang out in cliffs yes they do pues el punto es que se me show cuando se cayó en el cliff por eso que no está y se quedó como así estrofi eso soy yo que estoy mordido todavía Waluigi también anyway ahora que tú dices Waluigi hablamos de Waluigi después de no pero no podemos dejar eso ir sí podemos lo traemos ahorita back to the spirits yes básicamente el cinemático empieza que están todos ahí como que ready para pelear pero están saliendo cientos de master hands que vienen como de camino a atacar a los personajes entonces de repente la bola de luz con alas suelta un montón de light beams abre como que un wormhole algo así ahí que salen las luces desde ahí ese wormhole y cada personaje recibe un cantazo y es como que desintegrado y convertido en un spirit este entonces el único que sobrevive a todo ese toda esa destrucción mi chico Kirby que básicamente lo que está implicando es que tú vas a empezar con Kirby y tienes que ir a través del adventure mode ganándole a los personajes que fueron desintegrados porque presentan como si la luz esa los corrompiera y los convirtiera en dark versions y cuando tú le ganas lo adquieres y puedes usarlo de ahí en adelante oh yeah no ignorar el hecho de que ahora Kirby aparentemente es más rápido que Sonic y Sonic fue desintegrado que fue raro y oh entonces Kirby es más rápido que el sonido que es Sonic sería más rápido que la luz porque desapareció literalmente no no Kirby lo que hizo fue que se montó la estrellita de él y salió disparado para arriba y después cayó y se estrelló por eso porque se salvó pero fuera de ahí I don't know pero eso es un cinemático no es necesariamente indicativo de los mechanics del juego so don't 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 go no está bien está bien ok ese es otro video ese es otro video pero que raro que como se llama el show tuvo como que mucha gente se quejaron en Twitter dijeron que que él tuvo una visión del futuro yo no he jugado Xenoblake completamente no sé sobre eso me parece que es la espada del hermanado que tiene la habilidad de dejar de ver el futuro un futuro otro site básicamente y de hecho en Super Smash Brothers este for Wii U en el cinemático de intro cuando presentan a Shult te presentan eso que él está parado ahí como que en un campito whatever y tiene un premonition de que van a salir Link y Mart a atacarlo y él usa ese premonition para poder dodge the attack and counter attack que el que de hecho que de hecho ahora su moveset no 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 el counter de Shult es eso es el premonition este pero ya pero me extrañó que él lo vio venir pero no pudo como que get out of the way o whatever ni siquiera advertírselo a nadie pero bueno es el el debate de las personas de que ah que no dijo nada pero él sí miró hacia atrás y abrió la boca obviamente me imagino que no considero el voice solamente que sorprendentemente ahora escuchamos la voz de Zelda además de que la de y ahora sí escuchamos a ella hablando ya so you know awesome escuchamos a Mark también en inglés ah en inglés no sé si el de el de Fire Emblem Warriors él habla en inglés yo creo que él habla en inglés yo sé que todos hablan en ese juego I guess anyways I haven't played that one yeah no no yo tampoco lo único que yo he jugado fue Awakening este pero ya so básicamente ahora tenemos esta este pseudo story mode que es de la manera como tú vas a estar unlocking ahora sí para concluir este Gabi rapidito dime direct de el 1 al 10 que tú le das a este direct yo le doy un 8 un 8 yo soy un poquito más conservador yo le voy a dar un 7 a este direct simplemente porque a mí no me gustó mucho lo de Spirits pero también también reconozco que es algo que a mucha gente le pueda gustar así que pues voy a ser un poquito más lenient en esto y entiendo que este juego va a traer el hype independientemente así que gracias de nuevo por este venir a vernos gracias por escucharnos y espero verdad que ustedes en los comments abajo nos digan qué pensaron del direct si le gustó si no le gustó qué personajes esperaban ver si de verdad ustedes creyeron lo del leak del Grinch todo este tipo de cosas por favor déjenlo en los comments abajo esas personas están mordidas by the way los de Grinch ellos están bien fielmente que el leak era real ahora están mordidos ahora están desaparecidos calladitos y por eso es que no podemos creer todo lo que vemos en Reddit muchas gracias este es el public service announcement de Powercast y así que con eso los dejo mi gente los espero ver en el próximo video chao laters chao 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 chao